Música Primer encuentro atlético en Utopía Mellehualco Con más de 40 medallas entregadas en diferentes disciplinas y categorías de atletismo, cerramos el primer encuentro de atletismo Utopías 2022. Los equipos de atletismo son de ocho alcaldías de la Ciudad de México. También compitieron atletas de seis estados. Y la Utopía Mellehualco fue sede de una gran competencia y de la mejor convivencia deportiva. Con Deporte y Competencias hacemos realidad las utopías. Música